Chile tiene la suerte, tenemos un regalo de ser una parada obligatoria de las bandas de rock, de los artistas pop y muchos de los grandes artistas. Entonces, a partir de, si alguien se recuerda, de Rock Stewart en el Estadio Nacional, ahí justamente desde los finales de los 80 hacia estos días, han pasado todos los grandes artistas por nuestro escenario. Mira, la locura más grande que he hecho en mi vida es haberme atrevido a irme de Chile, sin un peso en el bolsillo, el año 74, y llegué a Estados Unidos. ¿Y por qué lo hice? Por todas las bandas que yo amaba, digamos, los Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Traffic, Jimi Hendrix y muchas otras, Led Zeppelin. Yo no estaría tan dispuesto a admitir que estos conciertos implican fanatismo, sino que más bien son características de las personas que en este ámbito y en otro ámbito se muestran en exceso. A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de propaganda que se le ha hecho a la avenida de Ricky Martin a Chile. Pero al mismo tiempo Ricky Martin es rostro de una mega tienda, de falabela. Claramente a mí me parece ahí que el endiosamiento es manipulado. ¡Gracias!